¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a ser este? ¡Suscríbete al canal! 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 Que a lo mejor lo que he pecado es de cagaprisas y simplemente hay una bajadita aquí. Ah, ah, no? Yo ya voy a probar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no. Que creo que me has pasado Por al lado cuatro veces Y no lo hemos visto Y sí, 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 es esa No, 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 no No, no, no Vale, está aquí, ¿no? Vale, está aquí Era aquí Era aquí Era aquí Lo sabía Hola, Eddy Fue... Te sea leve el trabajo ¿Cuánto tiempo llevo buscando esta mierda? Ya estaba aquí Ok A ver Y esta está aquí Vale Vale No, no, no La semana pasada saqué el doble de base, ¿tengo controlado en el mejor lugar? La semana pasada saqué el doble de base, ¿verdad? Vale. 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 Casi que sabiendo que hay baratijas en todos los sitios, prefiero buscar más. Vale. Vale. Voy a poner a cargar esto. Por aquí Daré por hecho Estaba en el centro ¿Puedo descargar y eso? ¿Dónde están? ¿Qué es lo que se dice? ¡No! 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 ¡No!